Bueno, pues buenas tardes a todos. Esta semana sí que se ha complicado, no quería llorar mucho, pero ya que me habéis dado pápulo, pues ya, bueno, hemos tenido problemas para poder jugar situaciones 5 contra 5, Nico ha estado sin poder entrenar con una gastroenteritis, yo creo que hay un virus en la ciudad que está afectando bastante y a él le han tocado de lleno y bueno, ha podido hacer el entrenamiento de hoy, pero bueno, bastante mermado y... Bueno, las lesiones de Junior y tal también nos han dejado hacer 5 contra 5. Pero bueno, sabíamos que teníamos que pasar una temporada mala en cuanto al día a día para poder trabajar, pero el resto de los jugadores lo han hecho bien, a buen nivel y... Y con la alegría de haber podido sacar el partido de Palencia y afrontando un partido pues muy complicado, bueno, ya sabéis, no tengo que deciros el nivel que tiene Manresa. Es un equipo muy peculiar en muchos aspectos, me parece que es un equipo tremendamente activo en defensa, muchas situaciones de riesgo, presiones en toda la cancha, saltan a situaciones de 2 contra 1, defensas zonales en la punta con gente grande... O sea, es un equipo que hace cosas defensivamente, que a través de su defensa consigue muchas posesiones. Creo que son 100, 100 y pico posesiones más que nosotros. Y luego, evidentemente, con una clarísima referencia ofensiva que es Johnny Trías. A partir de la búsqueda de la bola en el poste de abajo con Johnny, pues son muy creativos porque son jugadores con mucho talento con la bola de la mano, pero también con mucho talento sin balón. Muy buen juego sin balón. Enumerar al equipo, bueno, sería, son todos jugadores de primera línea, llamados desde el principio al ascenso y evidentemente lo están consiguiendo. Así que es un partido complicado, pero bueno, de esos de los que gusta jugar, de los que te gusta medirte y vamos a ver hasta dónde puede medir el año. Bueno, el equipo se siente muy seguro en casa, ¿no? Estos de Valencia, Manilla, pues es un ciclo muy bueno en casa. Estamos bien. Yo creo que la gente se siente segura y cuando faltan jugadores hay gente que es capaz de, no solo de dar un paso hacia adelante, sino que se ven con más posibilidad de estar mucho tiempo seguido en cancha y capaz de demostrar. Entonces eso siempre, siempre ayuda. Se juega con más seguridad. No es porque yo sea un entrenador que al error, al fallo cambie, pero el propio jugador por su forma, por su psicología entiende que cuando hay menos jugadores se suele ser más permisivo con el fallo. Entonces juega bastante más, bastante más tranquilo. Y eso está pasando y los jugadores están a buen nivel. Sí, nos sentimos seguros en casa. ¿Y con tantas bajas ha sido? Decías que hubieras acondicionado un poco a la semana también, ¿no? Para que la gente se desplazase un poquito. Hemos tenido que, mañanas en las que algunos jugadores no han podido entrenar, hemos descansado, otros sí. Y encima por la baja de Nico esta última hora, pues no han podido, han sido entrenamientos más cortos, intensos, pero menos tiempo, sí. Porque no podemos, tenemos que llegar lo más fresco posible la mañana. Ayer en la primera vuelta, aunque pareciera que han pasado un millón de años, ¿se está cerca de ganar? ¿No se ha apartado el primer punto? Sí, sí, estuvimos muy cerquita. Estuvimos controlando el partido buena parte de él, con opciones casi hasta el final. Luego todo el marcador no reflejó mucho lo que fue el partido, porque al final además meten un triple ya al final, cuando ya estaban todos parados. Pero sí, competimos, tuvimos creo que serias opciones de poder sacar el primer partido de la Liga contra un equipo grande, pero no fue posible. Nos pasó también en Palma. Pero siempre recuerdas ese tipo de partidos con buenas sensaciones y sabes que, si bien ha sido lo que estaban Guillermo y estaba Ross, pero siempre recuerdas que el partido fue de buenas sensaciones, ¿no? No se me ha parecido también, para hablar de Puebla, se inició en el gobierno, poco o poco al 300. ¿Él se lo va creyendo en un jugador? Sí, con él concurren varias circunstancias. La primera vez que sale de su casa, jugador joven, bueno, siempre en el mismo círculo, todo eso pesa, está un proceso, pero tal. Yo estoy muy contento con él, muy contento. No solo por el juego, sino porque es de esos jugadores que entrenan siempre a muy buen nivel, en cuanto a intensidad y a calidad. Entonces, bueno, me alegra que le salgan bien las cosas a los jugadores así. ¿Vos el caso como Paul? ¿Apuestas tú por gente muy joven y estás respondiendo? Sí, este año sí. Paul tuvo la inmensa mala suerte de lesionarse al principio y le quitó el ritmo, pero ahora está bien. Nos está ayudando, nos da intensidad, nos da chispa y estoy contento con el trabajo. ¿No has dicho que no se va a fechar a nadie hasta que no se sepa si la lesión de ya estar se alarga? ¿Ores un entrado al obediente y por no tener que decirlo? No, no soy, no soy, no soy, no soy, no es una de las muchas virtudes que me adornan, no es la, no es la obediencia, pero no me he dicho. Disciplinado, bien. Disciplinado, sí. ¿Qué es lo que se dice? Porque estoy en mi casa, entonces eso lo mismo, lo mismo mucho. Pero vamos a ver, el problema es que no sabemos exactamente el tiempo que va a estar parado. Si yo supiera que en un mes va a estar, pero no lo sé. Entonces eso es lo que tenemos que sopesar. Aquí también el cuerpo médico tiene mucho que decir. Sabemos que medicina no es la matemática, es dos más dos, sí que los cuatro. Pero bueno, mi obligación es buscar soluciones y ofrecerlas. Luego, si se pueden hacer bien, si no, pues ya siempre he dicho que yo entreno el juego con lo que tengo. Lo que pasa es de vuelta al motor de alguno. Bueno, vamos a cuidarlos. Pero si tenemos otra baja, pues sería ya muy complicado, sobre todo en ciertos jugadores, ¿no? Pero espero que no pase nada. Estamos cuidando las cargas de trabajo muchísimo para que eso no ocurra. Pero bueno, una torcedura, cualquier tipo de cosa puede pasar en cualquier momento. Espero toco madera y que no haya ningún problema. Manresa es de los equipos que tradicionalmente viven del nombre, pero que siempre han tenido el nivel que tiene ese nombre. Manresa, durante muchos años en ACB, ha sido milagroso que se mantenga. Yo creo que han hecho un trabajo excelente, excelente. Todos los jugadores y técnicos y club para mantener tanto tiempo que en algún momento tenía que llegar el descenso. Pero bueno, yo creo que han vuelto a hacer las cosas. Yo creo que han hecho un equipo competitivo que va a estar arriba y es una cancha de solera, ¿no? El baloncesto nacional. Yo cuando tuve la suerte de ir con... Cuando jugábamos, subimos, estábamos en ACB, pues era una cancha con peso, siempre complicado de ganar. O sea, no es baladí que sean campeones de liga y copa, no. O sea, que eso no lo tiene cualquiera. ¿Y entre otros, campear los partidos con un menos efectivo es mucho más difícil? Muchas veces te ves obligado a meter algún tipo de trampa para poder solventar ciertas carencias que puedas tener. Ya no solo por el hecho de tener menos, sino por la calidad del rival. Pero hay que, tácticamente, cambias algunas cosas defensivas y ofensivamente no te queda más remedio. Porque ante la baja del error, pues hacemos planteamientos de cuatro jugadores por fuera, ¿no? Y dejar más espacio en la pintura y jugar un poquito más rápido y gastar incluso más tiros que antes. Bueno, eso no nos queda más remedio. ¿Manresa, cómo has pruebas dentro que fuera? ¿En el equipo que es peor? Bueno, Manresa tiene un jugador que domina la liga absolutamente, que es Jordi Trías. La domina. Hamilton me parece sensacional como jugador. Hace de todo. Muy versátil. Intenso atrás. Con talento adelante, valiente. Bueno, me parece que por dentro van bien. Porque Saco cada vez está jugando mejor, un chico joven. Javi Mujica tiene muchísimas experiencias. Cuatro abiertos excelentes. Pero es que por fuera van subrados. Bueno, está claro que van a jugar la Copa por méritos propios y porque tienen plantillas para ellos, sin duda. Excelente. El trabajo de su entrenador, que nunca va a querer a veces. Solo hablamos de los jugadores, pero alguna que otra vez lo ha entrado a la dirección a lo que ve excelente su trabajo. ¿Estás haciendo ahí el balón de Copa o no te gusta que siga la dinámica de esta? Sí, estoy deseando que llegue para ver si Ro y Guille se recuperan. Sí, no vendrán muy bien. ¿Pantiene Guille con tres semanas o se mantiene entre semana? ¿Lo crees que se puede aportar? Yo no lo sé. También todo depende de... Lo que es seguro que Barcelona no. Seguro que Palma tampoco. Y Huesca tampoco tengo la certeza de que pueda estar. No, yo no es porque lo diga yo, es porque yo me guío de la opinión de mi cuerpo médico, que me dice que para Huesca también puede ser complicado. Entonces luego ya nos juntamos con el parón, por eso lo anhelo. ¿Pero nunca ha dependido tanto de los médicos? Bueno, hay veces que no queda más remedio, porque hay lesiones que son muy corcitas, es controlable. Este año estamos. Hay años en los que no pasa nada y hay otros en los que te toca todo. Y este año, un poquito más de la cuenta. Pero miras la misificación ahí con 8-9, empatado con el noveno y tal, ¿y qué sientes? Pues, mira, te digo la verdad. Miro a Breuven. Yo quiero siempre que gane Breuven, que gane Manresa, que gane Berincha. Que gane los 4 de arriba y luego ya preocuparme de lo mío. Pero yo creo que estamos bien. Tú fíjate, si nosotros el otro día en la segunda prórroga ganamos a Castellón y hubiéramos estado con 9, ¿qué está? Empatado con el sexto. No pudo ser. Bueno, estamos cerquita. Todavía mantenemos esa opción de que al principio de temporada queríamos hacerlo, queríamos conseguirlo. Y sería un mérito tremendo meternos en un play-off. Ahora sin Roy y sin Guillermo Corrales, evidentemente tenemos que bajar las expectativas. Ahora son otras. Pero todavía estamos en la pelea. Coño, vamos a mantener la ilusión hasta que podamos. ¿Tuvieras que no la primera vuelta de este año? Tú, tú, por supuesto, sí, sí, sin duda. Sí, sí. Cáceres, Cáceres. Cáceres, Cáceres. Cáceres, Cáceres, Cáceres. Cáceres, Cáceres Department,nestón. Captioning by Church Operators